El agua no es un juego. No es un juego de políticos para ganar cuatro votos repitiendo las mismas mentiras. No es un juego de estrategia populista ni de guerra sucia para crear división entre pueblos. No, con el agua no se juega. Pero algunos juegan con el agua, sí. Porque en los juegos del agua, unos ganan mucho con el sufrimiento de muchos. Con el agua no se juega. Porque sin agua, game over.